Coge este venado ¡Oh, sí! ¡Oye, no voy a poner tu pantalelota! Y si, por lo tanto, no voy a dejar que se quiten Sufón, fíjate Comíben. El niño siempre salió bestia ¿No lo reじ줘? Bella ¿Vamos al asesor de ese día? Ahí viene la que te gusta ¿Está calentando? Ven, ya lo sé que ya Ahí va Ahí viene la que te gusta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pregúntale, pregunto. ¿Voy a levantar los carachos de casa? Juliana se llama. Juliana. Juliana. Juliana, Juliana, Juliana. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No le digas! 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 ¡Ay, Juliana! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No le digas! Vamos, Katy, por ahí Vamos, Katy, por ahí Vamos, Katy, por ahí Vamos, Katy Vamos, Katy, por ahí 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 Vamos, Katy, por ahí, vamos, Katy, por ahí Eso, Katy, por ahí, vamos, Katy, por ahí Vamos, Katy, por ahí Vamos, Katy, por ahí, vamos, Katy, por ahí, vamos, Katy ¡Cati! ¡Cati murail! ¡Murail! ¡Vamos a ver por Cati! ¡Oye, agarra! ¡Oye, agarra! ¡No me ha movido el paso! ¡Oye, Elena! ¡Hey! 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 ¿Qué pasa, Mati? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Hey, rico! ¡GALORO! ¿Sabe que los ojos se saltan? ¿No era China? No, no era China ¡Matthew, estoy contigo! ¡Estoy contigo, dice! Dile, ¿te quieres ver? 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 ¡Gracias! ¡La gente lo dice! ¡Lo mismo! ¡Repite, repite! ¡Con un solo zapateo estoy! ¡Ese es nuevo! ¡Cati! ¡Oj! 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 ¿Cati? ¿Sí, Cati? ¿Cati? ¡Cati! ¡Vamos, Cati! ¿Cómo decías, cómo decías? ¡Cati, por ahí, vamos! Juan Zamora te dice Me quedan cuantos, cuantios minutos ya vamos, vamos a ir Este video publicado para todo el mundo entero Que están en el facebook.com Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Soy soltero Soy soltero Soy soltero, hago lo que quiero ¡Ahí! El video lo hice todo Aquí viene señores y señores En representación de Katy Pure Que debió de estar aquí Compitiendo con Natalie Guamení Valencia Pascua, Pascua ¡Ay, Ileana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jau! ¡Jau! ¡Felicidades! ¡Jau! 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 ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Mi grupo? ¿Vilanova? ¿Pocatapa o Vilanova? ¿Tapa? Lo mismo, lo mismo Ya lo vi, ya, ya lo vi eso ¿Hay otro paso? ¿Yo vengo a aprender acá o a qué? Este video va a ser más comentarios Mira el loco, mira el loco Comenta acá, este video va a ser más comentarios ¿Sabes qué, Puray? Acá creo que tiene tus alumnas, ¿eh? No, alumnas no, alumnas no ¿Dedicado para quién? ¿Dedicado para quién este video? Para Nathalie Puray ¿Nathalie Puray? ¿Tiene para quién? ¿Dime fue, miércoles? ¿Para quién era? Para Juan Zamora, entonces Ah, ya, Cati Puray, Cati Puray, perdón ¿Dale la cagate, Puray? No lo cagué, porque es Puray también Está saborea, ¿eh? Sí, está saborea, de ver el tiempo No te helepura, de puta ¡Damenj göra! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Tenca, tenca, tenca! ¡Buenos contigo! ¡Buenos contigo! ¡Buenos contigo! ¿A quién hace más barra? ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! ¡Va, Juliana! ¡Eso es al lado! ¡Eso es el equipo! ¡Es representación de Katy por ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es representación de Katy por ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Eso es! ¡Bárrela, bárrela, bárrela! ¡Ey, primucha! ¡Vamos, ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Carpo, carpo, carpo! ¡Vámonos! ¡Reviénale conmigo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!